Bueno chicos, aquí estamos en la plaza, libertad, y aquí estamos con Elmer, el dulcero y la catracha, que quieren decirnos algo, pues digan. Yo estoy tomando la catrachita por lo que pasó del empujón que le pegué, vaya, porque ella venía con de mí, pero yo mejor me quité, mejor le empujé, vaya, y yo hasta ahí nomás. Entonces yo le digo que no ande haciendo eso, porque qué tal le pasa algo a esta señora, va, su culpa, porque él me repugó, no, 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 no. Otra cosa que bromeemos, otra cosa que molestemos, otra cosa que la gente nos ponga a hablar tonteras, déjenos a nosotros, ustedes nos lo comenten y ya estuvo, pero no se pongan a ver tantas tonteras, porque nosotros aquí estamos bien contentos, ¿ves? Y ustedes se ponen a hablar, ahí, ahí estamos ya, ahí, entonces la gente nos tiene que ponerse a hablar, a hablar con nosotros, que tonteras, que la señora es ella, que andamos todas mentiras, hay que aceptarlas. Ya en enero se va a terminar esto, ya nadie mujer le va a quitar todo este relajo para que queden tranquilos ustedes, antes de hablar tantas cosas que hablan. Y aquí estamos, llevo el enlace a la... Disculpa a ella, ella se dice que... ¿Voy a ponerse a bailar? Vaya, la verdad que son cosas que pasan, vaya, son cosas que pasan. Pero a veces, eso es show, todo lo que se ve aquí en la plaza. Todo lo que hacemos nosotros es show, para que los de arriba les gusten, hay unos que les gustan, otros que no les gustan, Pero no, tampoco les pongan a hablar, porque aquí estamos nosotros, ustedes ahí, hablando tonteras en mi canal. Aquí estamos, ya con todos, vaya. Aquí estamos, ya damos las manos, va. Amigos siempre. Amigos siempre, ya aquí estamos. Gracias, gracias, pues ya, ya las cámaras de la youtuber, las relatimos a ellos dos para que expresaran lo que sienten. En realidad yo no vi lo que pasó, pero aquí ellos están diciendo que fue lo que pasó, así que... Ya pasó todo, ya se disfrutó, y ahí comenten, y ahí comenten, y ahí comenten, y ahí vamos a ver ustedes lo que comentan. Sigan comentando, en Malvore, en lo que quieran, ahí estamos. Y entre nosotros, con un relajo alegre, ya va a terminar esto, entonces que se relaje, viene Navidad también, y te doy un abrazo. No, pues, ahí estamos. Está que quiere grabarte ya, gente. Para qué me va a grabar a mí. Estoy grabando. Sí. Ya no pudo, pues. Sí, pero vos tienes que decir algo ahí para acabar los dos minutos. Vale, entonces. ¡Ah, baila! Ya estaba, quiere bailar con vos. Sí, bien. Este es un show chicos Ellos son así Un rato están peleando Y un rato están abrazados Aquí estamos Digan, we're bailando Eso es lo que te gusta Dulce, 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 dulce Ahora vamos a tocar aquí A ver, pero dulce Menta, chicle, menta, chicle La dulzera, ¿eh? Jajajaja Jajaja 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 Hay que hacer relajes Para que comensen más la gente Que entiendan los comentarios Jajaja Ya se vayan a caer A mi me gusta que me mientan la carcacha Que hacer relajes Que no se quede Jajaja Vamos a ir a parar allá En la cárcel de mujeres Y a Marion Y a decir dulce Jajaja Tienes pelado Tienes pelado esto para la gente yo vi lo llamo eso no puede hablar nada no lo vamos a dejar qué le dieron ahí ya estuvo, nos tiraron en dos minutos dos minutos estos son ex esto son ex estos 5 ya se fue ya se fue no, esto fue porque hay veces los videos son muy cortos aunque le vamos a meter otro video de ustedes o de quien esté bailando ahí así que gracias también a la catrachita porque aclaró eso con el dulcero yo no vi lo que pasó pero ya lo dijeron así que está bueno que vamos a aclarar eso con el dulcero porque como hay gente que se pone a comentar tonteras que ni deber tienen de comentar la gente solo tonteras hablan y no quieren este es un show que nosotros estamos haciendo aquí para que la gente esté alegre no para que se ponga a hablar tonteras como no tiene nada que hacer esta gente y nosotros aquí felices bailando ¡Salud! 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 Gracias por ver el video.